Hola chicos, muy bienvenidos a Sonic y el Caballero Negro Y hablando del Caballero Negro Hoy vamos a derrotar al Rey Arturo Hablando de Caballero Negro, hoy vamos a derrotar al Rey Arturo Y Sonic Dark Show, Caballero del Viento Es la hora de saltar las puertas de Rey Arturo Parece que tu situación de cada quien lo ha mejorado Y todo gracias a ti Te amamos una vez más que el caballero negro en la espada Yo no lo quiero Y eso si es el caballero negro Siento que el fuerte de todo lo que nos permite Fueras, así podrás vencer Ha llegado toda Rey Arturo Ok, este jefe Derrotas el final, Rey Arturo Es un poco jodido este jefe, este es un poco Es un poco jodido No, vamos a derrotar al Rey Arturo Vamos a derrotar al Rey Arturo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.